Hasta la tarde del martes, un total de 35 personas habían sido atendidas en el refugio temporal contra las altas temperaturas que opera el DIF municipal, desde su apertura el pasado jueves 3 de julio. Sin embargo, los equipos de aire acondicionado instalados en el refugio continúan presentando fallas, según se constató en una visita al lugar, donde un salón sí tiene refrigeración y el otro se refresca únicamente con un cooler, y el día de hoy, hasta las 16 horas, se presentaron seis personas, todas de sexo masculino. El refugio temporal se encuentra localizado en la unidad deportiva del CREA, ubicado entre calles Salina Cruz y avenida Coahuila de la Colonia Guajardo, con horario de atención de 12 a 18 horas. Si tiene necesidad de acudir al refugio u observa personas en situación de riesgo, puede marcar al 066 para que elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal los apoyen con el traslado.